Lo del álamo Carolina que me contabas recién, que estaban tomando mate, contame eso. Estaban tomando mate ahí a la orilla, yo creo que tengo una foto con una media luna que me había hecho mi marido un asiento. Estábamos ahí y él estaba, nosotros charlábamos con Marta y él estaba pensando. Una amiga me dice, che, se me está acordando que esta semana no tengo para comer, dijo. Y ahí al fondo escribí. Y así fue, por eso que el título lo puso así. Dedicada a Teresa Brussoni que vive entre los árboles. Mirá vos, y así que, y en aquella otra oportunidad estaba, Haroldo se fue, escribió y volvió. Escribió a la tardecita, nosotros quedamos acá porque cuando él escribía, él siempre dijo, no moviato lo dice también. Él no es un escritor, él tenía su, es escritor cuando escribía, después ya no era más escritor. Tiene una anécdota que no se puede contar. Esa no te la voy a decir porque tenés el libro. Lo apago, lo apago. ¿Sabés por qué te digo? Es recómica. Es la primera adquisición que tuvo, porque como era medio bohemio y la verdad que, en la que bancaba todo era Dora. Él se compró un, un citrón. Y bueno, este, era muy meticuloso, limpiaba por todos lados, levanta el capó, limpia el, con un, un trapo mojado en un asta. Y se ve que se le olvidó al lado del motor. Como él vivía allá en, en Balcarce, este, viviendo por el bajo, venía por, pasando el puerto, se calentó el motor, se prendió fuego la, con nafta. El trapo. El trapo. No había un alma, dice. ¿Qué hizo? Lo pilló. Cuando vino acá, nos contaba, nos hemos reído. Qué grande, qué fenómeno. Pero, y escúchame, el tipo iba, se iba a escribir y volvía a escribir la balada del álomo carolina, ¿sí? Sí, 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 bueno, yo ahí no, todavía no, no sabía que le iba a poner el álomo carolina, me dice, te lo dediqué a vos, me dijo, y fue cierto, yo no creí que era cierto. Mira, y habían estado hablando de algo, de, ah, por los arbes, porque a vos te gustaban las plantas. Claro, claro. Aparte de eso, fíjate que era muy observador, él observaba, era increíble el observador, que con mi barrio se llevaban muy bien, bueno, fueron amigos de toda la vida, este, porque los vos tenían el mismo, templo, buenas personas, no jorobaban a nadie, no, 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 no eran progresistas a nivel económico. Entonces, este, mirá, yo te digo que yo cuando estaba Aroldo acá, tenía una, Marta Lich, se quedaba a dormir en mi casa, en el dormitorio de las nenas. Mirá. Y te garantizo que eran unas reuniones preciosas, nada de literatura las reuniones, eran reuniones de gente normal, que le gustaba estar con la gente. Claro, claro, tenía la mente abierta para poder conversar con todo el mundo. Claro, blanco. Por eso iba a ser. Así es la cosa. Te iba a preguntar, Teresa, ¿cómo era la convivencia? ¿Se ponían a tomar mate por acá? Mirá, donde va Oscar, ahí tenía el banco yo. Ah, y ahí se ponían ustedes. Ahí tomábamos mate. Era todo más agreste que ahora. Claro. No lo va haciendo de a poco. Ah, mirá. Este... ¿Y de qué hablaba Aroldo así? ¿Qué es la cosa? Mirá, hablaba de muchas cosas. Te voy a contar una cosa muy bonita, que a mí no se me puede escapar eso. Él fue invitado a La Rioja, a una reunión. Y se quedó tres, cuatro días. Y cuando viene, tenía una virtud él. Que te contaba de su viaje. Y vos, yo en el caso mío, yo sentía como que había viajado yo. Era tan claro y tan perfecta su relato. Que, ya te digo, me daba esa sensación. Y yo estaba barriendo. Yo tenía el negocio. Yo había puesto una parrilla, sábado y domingo. Yo tenía que prepararme temprano. Entonces él se venía. Y me contaba de su viaje. Era muy, muy, muy comunicativo con nosotros. Y yo viste que el hombre mendofino era muy machista. Papá era uno de ellos. Medio celoso. No le gustaba nada. Yo, mujer casada, tuviera un relato. Estaba barriendo y él al lado mío contándome. Como yo era sin prejuicios, viste. Seguía. Y él me contaba. Dice, ¿sabés lo que descubrí, Teresa? Dice, que acá nosotros vivimos en una burbuja en Buenos Aires. La gente de la provincia. Mirá, yo conocí una chica que era la hija del almacenero del pueblo. Sabía cuatro idiomas. Yo, profesor de literatura, no sé ninguno. Esto me quedó tan grabado, tan grabado. Fijate el tipo que hay capacidad de encontrar cosas, de no ser prejuiciosos, porque también... Claro.